... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Tabel Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...el poder de la fe... Muchísimas gracias por su amable... ...por su generosa... ...cariñosa, amigable... ...fascinante manera de recibir el programa... ...de recibir mis palabras, de esperarme... ...que saben que vengo con amor... ...saben que vengo con cariño... ...como al hermano mayor... ...como se espera un tío que llegue con cosas bonitas... ...con sorpresas... ...así viene este señor Tabel Urbay... ...en el nombre del Señor Dios Todopoderoso... ...el Hacedor del Universo... ...en cuyas manos... ...pongo sus vidas... ...pongo mi vida... ...y pongo la vida de mis hijos... ...la vida de sus hijos también... ...pongámoslas en manos del Señor... ...los proyectos que tengamos... ...los proyectos de nuestros hijos... ...y que los padres... ...y los hijos... ...que la familia... ...hoy en día... ...permanezca más unida... ...para que se conserven unidos... ...aquí... ...y hasta el viaje a la eternidad... ...para que podamos ser defendidos... ...pero es que el pueblo unido jamás será vencido... ...la familia unida tampoco... ...hasta el mal derretaremos... ...si nos unimos y nos respetamos... ...si aprendemos a llevar... ...y a convivir... ...es una alegría inmensa... ...que le daremos a Dios... ...y Dios feliz... ...es un padre feliz... ...y un padre feliz... ...hace más felices... ...aún todavía... ...a sus hijos... ...el Señor de los milagros... ...recibe... ...de parte mía... ...el agradecimiento tan grande... ...como por parte de tantas personas... ...que han recibido... ...porque se han encomendado... ...primero a Dios... ...han confiado en mis hierbitas... ...en mis agüitas... ...en mis menjurques... ...les digo yo... ...yo tengo médicos amigos... ...y les digo... ...mi menjurque... ...púntese mi menjurque... ...¿cuál? ...el menjurque verte... ...y es un menjurque... ...pero es... ...menjurjes bien poderosos... ...porque están encomendados... ...a Dios Todopoderoso... ...cuyas manos nos hicieron... ...cuya mente sabe... ...y el poder de poder es el Dios... ...¿qué necesitamos? ...y qué debemos hacer nosotros... ...nos lo va a decir... ...el Señor de los milagros... ...me ha permitido... ...tantas curaciones... ...el Señor de los milagros... ...me ha permitido... ...tantas dichas... ...el Señor de los milagros... ...me ha permitido... ...no sólo a defenderme yo... ...sino defender... ...a muchas personas... ...del enemigo palpable... ...del enemigo... ...el enemigo visible... ...y del invisible... ...de envidias o odios... ...hoy vamos a orarle... ...al Señor de los milagros... ...Señor de los milagros... ...te damos gracias... ...porque a una indiacita... ...en los momentos... ...de nuestra historia... ...latinoamericana... ...la hiciste instrumento... ...de tus maravillas... ...aquella mujer nos recordó... ...que más importaba... ...la libertad de un hombre... ...que la posesión de una imagen... ...me deja así... ...dun Andrés... ...librecito... ...sucita a nosotros... ...el recuerdo... ...de esta lección evangélica... ...siempre que nos postramos... ...anti ti Señor de los milagros... ...para pedirte un favor... ...como te lo pedimos hoy... ...pero también para agradecerte un beneficio... ...como te lo agradecemos hoy... ...porque cuando hemos estado enfermos... ...hemos depositado en ti... ...nuestra confianza ilimitada... ...y tú nos has sanado... ...cuando estemos afligidos... ...hemos pedido que nos cure la aflicción... ...y nos has curado la aflicción... ...y cuando hemos pecado... ...te hemos pedido perdón... ...y nos has dado la manera... ...de enmendar nuestros errores... ...y nos has perdonado a nuestros pecados... ...y recurre a ti... ...bendice a los peregrinos... ...que al visitarte... ...experimentan deseos de vida más cristiana... ...y más entregada al servicio de sus hermanos... ...bendícenos a todos... ...que estamos impidiéndote... ...que por favor... ...realices el milagro... ...que estamos esperando... ...en el mundo entero... ...en el mundo entero... ...de permanecer vivos... ...de sobresalir... ...de sobrevivir... ...porque tuyo es el poder... ...el honor y la gloria... ...por siempre Señor... ...tomen un poquito de agua... ...tengan la bondad... ...ya saben que este sábado 20... ...y martes 23... ...me pueden encontrar... ...en Santa Rosa de Cabal... ...barrio Lamor... ...hermosa... ...cuarta etapa... ...última calle... ...ya regreso con los números para el chance... ...pónganle cuidado al programa... ...a las oraciones... ...ya vienen los primeros números... ...para el chance... ...con los horóscopos que vengo... ...y las cartas... ...y la oración final... ...porque tenemos... ...que conectar con los números... ...podía... ...para que no se mejoren de la audiencia... ...hacer primero la carta... ...perdón... ...la oración... ...al Señor... ...pero no... ...voy a hacer los horóscopos... ...para que los tengan en mente... ...y luego afianzamos... ...síquicamente... ...la numerología... ...para que sea una numerología... ...numerología espiritual... ...por eso yo no estoy ganando méritos... ...por eso le digo... ...el número se lo entrecomiendo... ...en el nombre del Señor de los Milagros hoy... ...porque el domingo pasado... ...le celebré la fiesta al niño... ...se la celebramos... ...y fueron muchos los testimonios... ...de las personas que me visitaron... ...en vista a lo que vieron... ...cómo se realizaban cambios... ...en las demás personas... ...por eso... ...invite a otras personas... ...para que nos vean todos los días... ...a las cinco y media de la mañana... ...¿quién le pagará? ...Dios se lo pagará... ...porque Dios quiere... ...que las personas... ...vean... ...escuchen... ...practiquen... ...y vivan... ...la libertad... ...de que suelten sus alas... ...y se eleven a la misericordia infinita... ...de las alturas... ...de la grandeza de Dios... ...de donde viene... ...el mensaje... ...de salud... ...de paz y de felicidad... ...entonces vamos de una vez... ...con los primeros horóscopos... ...pero ya vengo... ...para comenzar con Sagitario... ...en fin... ...me perdón con Aries... ...ya regreso con ustedes... ...testimonios... ...y más testimonios... ...que las asombrosas ayudas... ...que el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...les ha brindado... ...la gente que necesite... ...una orientación... ...una orientación que lo... ...lo lleve... ...lo ponga en su punto... ...en lo que las necesidades... ...usted tiene muchas necesidades en la vida... ...no hay ser humano en la vida... ...que no tenga necesidades... ...uno tiene que acudir... ...a una persona... ...así como usted... ...para que lo oriente... ...lo lleve... ...lo acomode... ...le diga... ...porque hoy estamos... ...mal... ...mal... ...meditamos... ...de una persona como usted... ...así que hay que creer en él... ...porque es una persona... ...de muchos años... ...de mucha experiencia... ...en este mundo... ...que es la... ...el mundo de la orientación... ...yo estoy agradecido... ...y doy este testimonio... ...este testimonio... ...en el nombre de Dios... ...y con la ayuda de este bendito ángel... ...el doctor... ...Dabel Urbay... ...que no... ...no dejen de venir... ...de venir en de él... ...de visitarlo... ...porque saben que por ahí... ...van a encontrar el camino... ...la... ...la guía que él les da... ...lo digo por experiencia... ...porque yo no creía en nada... ...y esta experiencia que he tenido... ...en estos días... ...es... ...no es un don de Dios... ...que le da a él... ...y ojalá mi Dios lo proteja... ...y le dé más... ...más sabiduría... ...verdaderamente a todos los invito... ...para que verdaderamente visiten... ...al maestro de Urbay... ...para que... ...vean que él es el... ...poder de la fe... ...que les puede colaborar... ...y los puede sacar... ...lo digo yo... ...porque yo estaba en la mala... ...yo estaba muy mal... ...espíritus tenía de... ...de todo... ...y miren ese momento... ...me encuentro muy bien... ...y prosperando... ...no, que lo visiten... ...con esa confianza... ...y que tengan esa fe... ...porque primeramente la fe... ...y primeramente Dios... ...y enseguida mejor dicho... ...que lo visiten... ...y les... ...y les agradezco... ...porque mejor dicho... ...igual al... ...no hay más médico así... ...yo boté mucha plata... ...los hijos han botado... ...mucha plata de mí... ...consultas de 130... ...uy no Dios mío... ...y nada... ...hasta ahora no... ...y vean... ...yo estoy muy contenta... ...gracias al Señor... ...y que lo visiten... ...todos... ...mis... ...mis amigas... ...mis... ...mis... ...donde yo estoy en reuniones... ...los invito... ...a que lo visiten... ...crean... ...y que lo busquen... ...y que vayan con toda la fe... ...donde usted... ...porque en realidad... ...así es lo que usted dice... ...y en la medida... ...que usted muestra... ...los caminos así es... ...y hago una invitación... ...también a las personas... ...que pronto se encuentran indecisas... ...y que sean indecisas... ...como yo... ...en cierto momento... ...que se acerquen al maestro... ...se acerquen al maestro... ...ya que él... ...por medio de él... ...puede encontrar orientación... ...y puede encontrar... ...respuestas a muchas preguntas... ...que uno tiene sobre la vida... ...y lo que está pasando... ...acerca con uno... ...atención Aries... ...Aries... ...te irá muy bien renovar algo... ...desde el punto de vista cultural... ...o intelectual... ...o interesarte... ...por algún campo nuevo de estudio... ...o empezar... ...a pensar en un proyecto... ...más personal... ...y menos profesional... ...todo eso te hará... ...sentirte bien... ...y con mucho empuje... ...número de suerte para Aries... ...hoy... ...7992... ...y el 992... ...Jesús, José y María... ...le ayuden a solucionar problemas familiares... ...de tipo económico... ...a quienes ojalá se ganen el chance... ...atención Tauro... ...Tauro si crees que debes reclamar algo... ...que no está bien... ...o en lo que sientes... ...que hay alguna clase de engaño... ...hazlo sin dudar... ...aunque amablemente... ...será la única manera... ...de conseguir que las cosas... ...funcionen... ...y que se hagan... ...de la manera correcta... ...número de suerte para Tauro... ...2808... ...y 808... ...Géminis... ...no te sientas culpable... ...Géminis... ...por haberte asaltado... ...alguna disciplina... ...que te has impuesto... ...a veces es mejor sentirse libre... ...que obligado... ...u obligada... ...a todas horas... ...por lo que crees que piensan los demás... ...tu vida es sólo tuya... ...y debes tomar... ...tus propias decisiones... ...número de suerte para Géminis... ...el 0741... ...y el 741... ...miren el vasito con el agua... ...Aries, Tauro, Géminis, Cáncer... ...Leo, Libra, Virgo, Escorpión... ...Sagitario, Capricornio... ...Acuario y Pisces... ...Señor Dios Todopoderoso... ...preparen el agüita para que la tomen... ...en este momento... ...si alguna persona está urgida... ...todos los que están urgidos... ...hazle que vean la luz... ...de la solución... ...porque tú... ...lo haces cuando te lo estamos pidiendo... ...y hoy te lo estamos pidiendo... ...por tu Santísimo Padre... ...Putativo San José... ...y por tu Santísima Madre... ...la Virgen María... ...y que cualquier problema que... ...ellos quieran solucionar conmigo... ...ilumínalos... ...para que entiendan el mensaje renovador... ...el mensaje sincero... ...porque todo es bajo tu voluntad... ...si tú no quieres que me visiten... ...no van a querer venir... ...pero tú sabes Señor... ...qué es lo que más necesitan... ...saben qué es lo que más necesito... ...saben cuán... ...sabes tú... ...cuán interesado estoy... ...en la suprema felicidad... ...en que alcancen la libertad de vivir... ...sin ataduras... ...que no sean esclavos del dolor... ...de la miseria... ...de la miseria... ...sabes que eso es cierto Señor... ...y le permitirás entenderme... ...y hoy... ...les permitirá ver... ...que tú estás cuando te lo pedimos... ...obrando milagros... ...sánesen en el cuerpo... ...sánesen en el alma... ...prósperen en su alrededor... ...salga al mar y de entre el bien... ...amén... ...generoso ven Jesús... ...sálvenos tu Santa Cruz... ...vamos con la siguiente carta... ...no olviden que la oración final... ...tiene que ver con... ...lo que se ha pedido aquí... ...señor Daber Urbay... ...que Dios permita que usted... ...esté casando de buena salud... ...y mucha tranquilidad... ...hemos... ...somos muchas personas... ...que le pedimos a Dios... ...tranquilidad... ...somos muchas personas... ...que le pedimos a Dios... ...todos los días por su salud... ...por su éxito... ...y por su prosperidad... ...y también por su prosperidad... ...también de su familia... ...y de todas esas bellas personas... ...que lo ven... ...por su lindo programa de televisión... ...tenemos necesidades... ...que gracias a la Virgen del Gordán... ...nos ha ido ayudando... ...pero tenemos inconvenientes... ...con unos vecinos... ...que son muy groseros... ...y peleadores... ...y todos los días... ...están poniendo problemas... ...a ver en qué nos podía ayudar... ...antes la plata no nos rendía... ...pero desde que estamos... ...desde que lo estamos viendo... ...hasta la práctica nos rinde... ...tenemos unos ahorritos... ...y estos vecinos... ...si usted los pudiera... ...sacar... ...le pagaríamos... ...le pagaríamos... ...lo que nos cobre... ...familia muy creyente de Pereira... ...pues tan creyente cuando le dicen... ...dicen que le cobre todo lo que tengan... ...no... ...este es un tratamiento... ...también muy sencillo... ...es Dios... ...y para yo terminar mi vida... ...para terminar mi carrera... ...para poder salir de este mundo... ...como desea todo... ...en cristiano... ...y a esta edad no todos... ...porque yo he invitado a amigos... ...y a señores... ...y no... ...que voy a... ...a dejar de ser las mujeres... ...me encantaron el trago... ...me fascina el juego... ...yo soy lo que soy... ...y hasta el final... ...no... ...yo fui un hombre... ...mundano... ...claro... ...respetuoso de las leyes... ...claro... ...eh... ...nunca... ...estuve problemas ordinarios... ...ni nada... ...pero fui un problema... ...una persona que tuve problemas... ...personales con mi conducta... ...eh... ...con... ...que no era tan sincero... ...como debía ser... ...porque es que uno ante Dios... ...y ante los hijos de Dios... ...tiene que orar... ...es con esa rectitud... ...con esa serenidad... ...en juventud... ...pues vaya y venga... ...no... ...pero a esta edad... ...sí sería... ...un burlesco... ...un espantoso acto de mediocridad... ...y de infamia... ...que yo no obrara como debo obrar... ...sabiendo que... ...que aquí para allá lo que me queda... ...no es mucho tiempo... ...que ya es la oscuridad... ...que ya es el ocaso... ...que la gente dice que no hay que hablar... ...pero es que uno tiene que hablar de la verdad... ...o que creen que me voy a quedar como los que se llenan de plata... ...y se corrompen... ...y mueren llenos de plata... ...no... ...yo muero lleno de alegría... ...de dicha, de comprensión... ...y de pronto hasta de valor... ...cuando me toque despedirme de este mundo terreno... ...en el cual he podido ayudar a tanta gente con el poder de Dios... ...no necesitan darme la plata que tienen guardada... ...solamente comprando el talismán... ...cada uno de ustedes... ...y las personas no las retiro yo... ...las retirar San Benito... ...porque ustedes están en cadena de oración... ...no les rendía la plata... ...tenían problemas... ...ahora les rinde... ...entonces ¿cómo voy yo a abusar de lo que Dios está haciendo? ...eso ya... ...eso ya también tenía que hacerlo... ...pero con el talismán... ...no olvide... ...que estaré atendiendo... ...este sábado 20... ...y si no pueden el sábado 20... ...entonces me pueden visitar... ...el martes... ...23... ...de marzo... ...ya regreso para la parte final... ...como ustedes se aprenden solamente cosas buenas... ...no más... ...el que tenga dudas... ...el que sea incrédulo... ...yo no creo ni en nadie... ...no creo ni en mí mismo... ...visite al profesor Daber Urbay... ...solamente nos enseña cosas buenas... ...cosas que nos lleva hacia un futuro... ...de usted ser más feliz... ...dentro y fuera de su casa... ...sus alumnos... ...le agradecen de todo corazón... ...el motivo que... ...me hizo ir donde el hermano... ...Daber... ...es por... ...porque mi hija estaba por allá... ...está lejos... ...estaba muy mal... ...no tenía ni para comer... ...estaba demasiado enferma... ...yo muy enferma... ...nos... ...salía... ...casi no salía de los médicos... ...todos nos estaban fallando horriblemente... ...mucha atención a esta carta... ...grábese con el vasito y el agua... ...porque después... ...termina y todo lo que sucedió en esta carta... ...le sucederá a ustedes... ...dice así... ...Dosquebrada Risaralda... ...marzo del 2021... ...para el señor Daber Urbay... ...programa los astros y su destino... ...me suscribo como mujer feliz... ...y madre dichosa... ...pero mi nombre legítimo es... ...Blancalicia Herrera Bustamante... ...teníamos graves problemas entre mi esposo y yo... ...y mi única hija mantenía muy enferma... ...no comía... ...no quería hacer nada... ...se salió de estudiar y mantenía encerrada... ...con un genio de padre y señor mío... ...la llevamos a muchas partes... ...se nos fue una buena platica... ...pero lo hicimos con mucha fe... ...mi esposo no quiso volver a llevarla a ninguna parte... ...pero yo he ido... ...he oído hablar de usted... ...hace muchos años... ...por ejemplo un tío mío... ...John Jairo Herrera Bustamante... ...que hasta usted le compró un carro... ...a él... ...no había vuelto a saber nada de usted... ...hasta que oí hablar de usted a unas señoras... ...y les pedí información... ...y me dieron su teléfono... ...lo visité con mi corazón palpitando de emoción... ...alegría y felicidad... ...le llevé a mi hijita... ...y parecía... ...raquítica... ...estaba en los puros huesitos... ...usted me recomendó unos baños... ...le preparó el bendito y poderoso talismán... ...y muchos consejos... ...mi hija está haciendo deporte... ...ha subido de peso... ...está cambiada... ...es la alegría de la casa... ...se la pasa cantando... ...no nos falta el Santísimo Rosario... ...le hacemos la novena... ...al Señor de los Milagros... ...todos los miércoles visitamos la Virgen del Jordán... ...hay gente... ...que no puede creer... ...que mi hija... ...haya mejorado tanto... ...mi esposo... ...hoy en día... ...parece un niño... ...con una devoción... ...y una fe muy linda... ...haciendo las cosas... ...con mucha fe... ...muy hermosa me parece su actitud... ...y a mí sí que me parece linda... ...me parece hermosa la carta... ...porque mire... ...dice... ...no dejan de adorarle al Señor de los Milagros... ...y no fue... ...que le hubieran hecho un tratamiento... ...porque a las señores le habían dicho... ...que eran maleficios... ...que eran desórdenes... ...que iba a quedar inválida... ...yo descubrí muchas cositas... ...les hice... ...la ayuda que tienen... ...y mire cómo está... ...mire cómo está... ...y el Señor también... ...entonces... ...y le rezan el Rosario... ...la Virgen reza en el Rosario... ...le oran al Señor de los Milagros... ...recenle al Señor de los Milagros... ...no pierda un tiempo... ...mientras está ya desesperado... ...mientras está confundido... ...mientras está peleando... ...mientras está viendo un programa de YouTube... ...que no tiene ni... ...ni ton ni son... ...o está chismoseando por la ventana... ...ore, ore, ore, ore... ...que Dios paga la oración... ...la comunicación... ...a través de la oración... ...es directa con Dios... ...créanme... ...es una llamada... ...antes de llamar a un amigo... ...llame a Dios... ...que es el amigo que nunca vaya... ...esta carta es eso... ...y si usted quiere venir... ...con David Urbay... ...usted va a encontrar un hombre... ...que le habla las cosas de Dios... ...que le habla con exactitud... ...con verdad... ...con realidad... ...y que va a encontrar... ...el eslabón perdido de su dicha... ...se ha fracasado en el amor... ...en el trabajo... ...en los negocios... ...David Urbay los espera... ...para que... ...me consulten... ...este sábado 20... ...o martes 23 de febrero... ...ya vengo con los horóscopos... ...pero también... ...están obligados... ...a escuchar la oración final... ...atención... ...las personas que nacieron... ...bajo el signo zodiacal de cáncer... ...cáncer... ...estarás muy pendiente... ...de tu vida personal... ...que de la profesional... ...pero eso significa... ...que dejes de cumplir... ...con tus obligaciones... ...sino que tienes... ...toda tu atención mental... ...y espiritual... ...centrada en lo emocional... ...lo cierto es que... ...debes resolver... ...ciertos temas... ...número de suerte... ...te lo recomiendo... ...en el nombre del corazón de Jesús... ...5458... ...antes de que se me olvide Leo... ...te encomiendo a San Judas... ...el apóstol de las causas perdidas... ...Leo... ...dejarás de lado algo... ...que te parece innecesario... ...y que te hace estar pendiente... ...de lo exterior... ...o de lo frívolo... ...o de la imagen... ...es una decisión buena... ...siempre que eso no signifique... ...que abandonar... ...algo positivo... ...como el deporte... ...hazlo en su justa medida... ...en el nombre de San Judas... ...el apóstol de los casos difíciles... ...te recomiendo el 2930... ...y el 930... ...Virgo... ...procura no discutir con la pareja... ...porque no es el mejor día... ...de querer imponer tu criterio... ...si hay que negociar... ...negocia... ...y deja que las cosas cotidianas... ...sean más amables... ...y no tan tensas... ...al fin y al cabo... ...hay cosas que no son... ...esenciales... ...en el nombre de San Antonio de Pauda... ...que hace recuperar lo perdido... ...como la fe que tú has perdido... ...o las oportunidades... ...te recomiendo el 0409... ...y el 409... ...atención Libra... ...brillarás mucho Libra... ...en una reunión... ...aunque sea a través de la tecnología... ...eso no impedirá... ...que demuestres muchas cosas... ...positivas... ...y que alguien vea... ...que has hecho algo importante... ...tu autoestima sube... ...porque ves... ...porque das... ...un paso adelante... ...en el nombre de la Santísima Virgen... ...y de su amado Señor Jesucristo... ...te recomiendo Libra... ...el 94-67... ...y el 4-67... ...escorpión... ...no creas escorpión... ...todo lo que oyes... ...a tu alrededor... ...ni lees... ...porque no siempre es cierto... ...ni está dicho... ...de buena fe... ...y te puede llevar... ...a equivocarte... ...aléjate de ciertas personas... ...que pueden sacar... ...de tus casillas... ...ya que estarán algo bruscas... ...y intentarán... ...manipularte... ...el número que te recomiendo... ...es en el nombre del Padre... ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...y es el 44-33... ...y el 4-33... ...escorpión... ...sagitario... ...si haces sagitario... ...un esfuerzo para ponerte... ...en la piel de los demás... ...por tener empatía... ...te darás cuenta... ...de que las cosas... ...pueden ser... ...muy complicadas... ...para algunas personas cercanas... ...deja tus egoísmos... ...ya y colabora... ...en todo lo que puedas... ...número de suerte... ...te recomiendo en el nombre... ...de los Tres Santos Arcángeles... ...San Miguel, San Gabriel y San Rafael... ...sagitario... ...2170... ...capricornio... ...tendrás alguna preocupación... ...doméstica... ...capricornio... ...que te hará buscar... ...un ingreso más... ...o incluso... ...plantearás pedir prestado... ...no es buena idea... ...debes arreglarte... ...con lo que tienes... ...así te angustiarás... ...no te angustiarás... ...pronto se comienza... ...a arreglar las cosas... ...te recomiendo... ...este número... ...bendito y maravilloso... ...en el nombre del Señor... ...de los Milagros... ...ya que es el... ...7214... ...y como saben... ...el 14 es el Día del Señor... ...de los Milagros... ...y juegan el 2-14 también... ...acuario... ...puede ser una jornada... ...muy placentera... ...porque te vas a volcar... ...en los proyectos... ...más lúdicos... ...que tengas a tu alcance... ...te vendrá bien disfrutar... ...del aire libre... ...ya que... ...te sentará... ...o le sentará... ...muy bien a tu espíritu... ...alguien te hace reír... ...y lo pasarás... ...muy bien... ...en el nombre... ...de San Esteban Maya Gutiérrez... ...le recomiendo... ...acuario el 82... ...perdón... ...el 22-81... ...y el 2-81... ...Pisis... ...no insistas en pedir algo... ...a una persona... ...que ya te ha dicho que no... ...sea lo que sea... ...porque no vas a conseguir... ...tus propósitos... ...y sólo te puede llevar... ...a una mala respuesta... ...que no tendría... ...precisamente... ...de buen humor... ...deja que pase... ...la jornada... ...sin más... ...te recomiendo... ...en la santa... ...milagrosa... ...del Jordán... ...pon toda tu fe... ...y hazte el número... ...hace el número... ...53-80... ...y 3-80... ...ya vengo... ...para la oración final... ...en la que espero... ...que todos presten su atención... ...Daber Urbay... ...el magnífico... ...es un cúmulo de sabiduría... ...Daber Urbay... ...es tu consejero espiritual... ...honesto... ...Daber Urbay... ...el mentalista... ...mundialmente reconocido... ...como el mejor... ...reporte de seguidores... ...de países europeos... ...hablan de la efectividad de... ...Daber Urbay... ...el estudio... ...la consagración... ...al ser humano... ...dan el poder a... ...Daber Urbay... ...Daber el magnífico... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...no olviden separar su cita... ...para este sábado... ...20 de marzo... ...o martes 23 de marzo... ...Daber Urbay... ...para cualquier problema... ...por grave que sea... ...desempleo... ...necesidad... ...deudas... ...en fin... ...todos los problemas de la vida... ...tienen solución... ...orémosle al Señor... ...gracias Don Andrés... ...Dios te dice hoy... ...te libraré... ...de lo que te lastima... ...¿necesitas un milagro? ...¿necesitas que extienda mi mano... ...y te libre de tantas cosas... ...que te duelen... ...te confunden... ...y te llenan de ansiedad... ...yo... ...el Señor... ...tu Dios... ...dice Dios... ...yo hablo como el oro... ...pero las palabras vienen de Dios... ...necesitas mi poder... ...tienes hambre de paz... ...de calma... ...de poder cerrar... ...tos ojos... ...y dormir con tranquilidad... ...y despertar con alegría... ...pues ya sabes el camino Dios... ...necesitas amor... ...mi amor lo tienes... ...tienes que abrazarte hoy... ...con todas tus fuerzas... ...a la fe... ...que te sostiene... ...a la promesa que te he dado... ...yo soy tu abogado... ...yo te defiendo... ...yo soy tu pastor... ...yo soy tu Dios... ...en mis manos... ...te protejo... ...yo soy tu amigo... ...y juntos... ...nos alegraremos... ...cuando a tu puerta... ...llegue la bendición... ...que has esperado... ...te lo prometo... ...al recibirla... ...muchas cosas cambiarán... ...permite que tus pensamientos... ...sean llenos con mis promesas... ...que te sanan... ...quiero que renueves tu forma de pensar... ...que cambies tu manera de reaccionar... ...que cuando enfrentes obstáculos... ...pienses primero... ...en que no te voy a abandonar... ...aunque la prueba... ...que enfrentes... ...parezca difícil... ...y dolorosa... ...puedes tomarte de mi mano... ...tú sabes que te amo... ...¿cómo te voy a dejar... ...después de tanto cariño que te tengo... ...eres mi hijo... ...y eres para mí... ...muy importante... ...siempre que enfrentes una situación difícil... ...vendrá el enemigo a tratar de derrotarte... ...van a querer arrastrarte al rincón de la tristeza... ...pero con tu corazón... ...sabes... ...que no estás solo... ...no estás desamparado... ...eres muy valioso para mí... ...eres mi hijo amado... ...y te lo repito... ...para que no... ...lo olvides... ...tienes que recordar mis promesas... ...que son buenas... ...reales... ...poderosas... ...y verdaderas... ...mi pacto es inquebrantable... ...mi compromiso es eterno... ...yo siempre... ...estaré contigo... ...es lo que Dios... ...nos dice... ...y cuando somos incrédulos más... ...y cuando somos creyentes... ...nos renovamos... ...y vivimos en la paz del Señor... ...Gloria al Padre... ...Gloria al Hijo... ...Gloria al Espíritu Santo... ...y gloria y bendiciones... ...y riqueza y para bienes... ...a las personas... ...de buena voluntad... ...amén... ...muchas bendiciones... ...que Dios les guarde... ...aquí terminan por hoy... ...las grandes enseñanzas... ...del gran maestro mayor... ...doctor honoris causa... ...en metafísica... ...para psicología... ...y ciencias afines... ...Tabel... ...Urbay... ...quien gracias al talismán de la plata... ...deja en el ambiente... ...el aroma de la prosperidad... ...separe su cita... ...ya... ...teléfono 311-390-2594... ...Tabel... ...Urbay... ...Tabel... ...Urbay... ...el poder de la fe...